Decálogo de seguridad Comfort Express Bienvenidos Por su seguridad use siempre el cinturón Ubique las salidas en caso de emergencia Evite hablarle o distraer al conductor Ingrese y salga del vehículo con precaución Al levantarse tenga cuidado Modere su tono de voz Sea cuidadoso al abrir y cerrar la puerta De un uso adecuado a los servicios que presta el vehículo Evite levantarse mientras el vehículo esté en movimiento Su opinión es muy importante para nosotros Comuníquese al PBX 6835 3056 O al correo servicioalcliente.com.co Seguridad es nuestro compromiso Comfort Express, donde viajar es un verdadero placer